Hola amigos, ¿cómo se encuentran? Espero que todo bien como siempre, gracias por acompañarme, mi nombre Víctor Hugo y nos encontramos viajando en una de las unidades de la empresa de transporte Patrón San Sebastián, la línea 50, estamos por la avenida Central, en el sitio de San Juan de Luriganchi, vamos a llegar a un paradero final, acompáñenme en esta parte, tercera y última parte, en dirección, os repito, hacia el paradero final. Estos invitados a ver la primera y segunda parte, ya que hemos partido de los exteriores de la zona de Pirámide del Sol, exteriores de la estación Pirámide del Sol de la avenida Luriganchi, luego ingresó a la avenida Santa Rosa y prosiguió luego por la avenida Central, donde nos encontramos en estos momentos. La avenida Santa Rosa y prosiguió luego se encuentran al Torewán San Sebastián, los visos de la calle, ¡Suscríbete al canal! 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 parte del recorrido en dirección al paralelo final amigos conociendo la ruta de la cincuenta seguimos con la avenida central la 405 está un bus de corredor morado se me logró el mototaxi 404 qué te parece amigo el recorrido amigos cuéntanos comenta nos dejamos un comentario al menos más 2 5 La ciudad de Guadalajara La unidad de las 50 rumbo a la provincia constitucional del Callao. La unidad de las 50 rumbo a la provincia constitucional del Callao. La unidad de las 50 rumbo a la provincia constitucional del Callao. La unidad de las 50 rumbo a la provincia constitucional del Callao. La unidad de las 50 rumbo a la provincia constitucional del Callao. La unidad de las 50 rumbo a la provincia constitucional del Callao. La unidad de las 50 rumbo a la provincia constitucional del Callao. La unidad de las 50 rumbo a la provincia constitucional del Callao. La unidad de las 50 rumbo a la provincia constitucional del Callao. La unidad de las 50 rumbo a la provincia constitucional del Callao. La unidad de las 50 rumbo a la provincia constitucional del Callao. La unidad de las 50 rumbo a la provincia constitucional del Callao. La unidad de las 50 rumbo a la provincia constitucional del Callao. La unidad de las 50 rumbo a la provincia constitucional del Callao. La unidad de las 50 rumbo a la provincia constitucional del Callao. La unidad de las 50 rumbo a la provincia constitucional del Callao. Por ahí hay una loza, un campo deportivo. Como siete pasajeros. A ver si, vamos a ver qué calle, avenida es. Bueno, en un solo sentido. Bueno, realmente, ¿sabes de la moto a taxi? Es una moto. ¡Suscríbete! 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 ¡Volver! 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 ¡Suscríbete! está ganando los 5.50 está saliendo el pase la línea 50 llegamos al paradero final aquí bajamos bajamos gracias gracias y llegamos al paradero final de las 50 bienvenidos a empresa de transporte patrón San Sebastián línea 50 llegamos a la zona vamos a esperar que ingrese el otro vehículo el otro bus va a salir previamente otro vamos a夕 Y ya salió otra vez a mí Ya le va a acelerar el pase para poder ingresar Y así amigos, llegamos a la zona final, el paradero final del estado Pasón San Sebastián Bien, vamos por aquí ya para ir respiriéndonos Ahí va a ingresar esta unidad a esta zona Y nos vamos a ir despidiendo con estas vistas Ingresa el mencionado bus o va a demorar Pero es acá la zona de la 50 Bien, va a demorar por este bus Bueno, nos vamos a ir despidiendo Muchas gracias por tu compañía Y nos vamos ya despidiendo Y será hasta la próxima Muchas gracias Gracias por ver el video